Música Muy bien, nos encontramos acá en Queque, no lo quiero creer, allá al fondo está el Banco Provincia de Queque. Lo están viendo ahí, está el móvil policial, todo lo demás. Está el experto en explosivo Caparrós, en el cual nos dice que nos alejemos 100 metros porque dice que hay una bomba. Veremos si la sagacidad de este suboficial de decir que hay una bomba protege nuestras vidas. Veremos si nos hace alarma también, porque por ahí el hombre no puede saber realmente, con los pocos instrumentos que cuenta en este momento, del suboficial Caparrós, de determinar que haya una bomba o no. Pero hace el perímetro de seguridad como tiene que ser y como corresponde. Veremos si después sí, el sentido común privó en este suboficial en el cual nos dice que nos alejemos 100 metros. Estamos a unos 60, 70 metros del lugar, pero no vemos que cuente con esta cosa. A ver, de lejos estamos viendo que están entrando. Ahí está, mire. No, lo estamos grabando en vivo, de lejos. Están entrando, el suboficial Caparrós. No vemos que tenga alguna protección contra explosiones. Vio esos clásicos armadura y todo lo demás, ¿eh? Pero estamos cerca de que hay una caja vacía. Aparentemente, la falsa alarma, eran las falsas alarmas, pero si hubiera sido una bomba haber entrado así, me parece que no es correcto tampoco del suboficial Caparrós, porque hubiera volado y, bueno, la condecoración hubiera sido post-mortem a un grado superior. En sí era una caja sin valor, sin nada, pero si hubiera sido una bomba explosiva, él estaba amando de todo esto y hubiera perdido la vida, sinceramente, porque uno tiene, no vemos herramientas, no vemos nada que sea lo lógico. Se está comunicando con la superioridad, diciéndole que es una falsa alarma, pero, y si hubiera sido lo contrario, bueno, por suerte, es una falsa alarma. Es una bomba, este, falsa, una caja con cinta, como ustedes la vieron al principio. Bueno, realmente, menos mal, lo tomamos como un chiste. Y, bueno, ¿qué va a ser? Este, algún día puede haber una bomba, pero me parece que no tenía puesto el traje antibomba, como tienen los yanquis, ¿no? Muy bien, algo chistoso, pero que ocurrió acá en Quequén y que ustedes lo tuvieron por aquí, por Canal 11 de Necochea, el canal que siempre está con ustedes. ¡Gracias!